En este día tan especial para los trabajadores argentinos, que es el 17 de octubre, el Día de la Lealtad. Un día muy especial que fue uno de los momentos del siglo XX políticos más importantes, donde nuestra CGT declara un paro general y los trabajadores salen de sus lugares de trabajo y se dirigen caminando a Plaza de Mayo. Reclamando la liberación del coronel Juan Domingo Perón. Este, por esos tiempos, estaba preso en la isla Martín García, pero justamente el 17 de octubre estaba por una revisación médica del hospital militar. La gente se fue juntando en Plaza de Mayo hasta que fue liberado el coronel, en ese momento, Juan Domingo Perón, y no se fue de la plaza hasta que Juan Domingo Perón le dirigió la palabra. Y los trabajadores, el mundo sindical, dio cuenta que lo habían liberado. Esto marca en nosotros el nacimiento del peronismo y le habla a alguien que viene de los pagos de Jauretche, un ícono dentro del peronismo, conociendo profundamente la historia del movimiento trabajador. Seguramente, como conductor de esta organización, tengo que seguir los pasos y atender las ideas y entenderlas de todos los trabajadores municipales de todos los trabajadores municipales hoy en Olavarría. Y la mayoría, en su conjunto, son compañeros peronistas. Por tal motivo, hoy, a las 17 horas, convocamos a una caravana y banderazo por el centro de la ciudad. Y le solicitamos a todos aquellos compañeros que tengan lugar en sus vehículos, sean solidarios con el resto de los compañeros, para que juntos podamos ser solidarios y acompañarlos en distintos vehículos. Que no quede ningún peronista hoy de a pie y que pueda participar en la caravana. Nosotros entendemos el momento que estamos viviendo pandémico, pero es necesario que el peronismo hoy esté de pie y que recorramos en caravana y banderazo las calles de nuestra ciudad. Nosotros no nos conformamos con una marcha virtual.